Hola, vamos a utilizar el reconocimiento de canciones de Deezer, algo nuevo, en la aplicación y que además nos permite reconocer canciones incluso talareando. Vamos a ir a Play Store y la descargamos. Bueno, a mí me sale a abrir porque ya la tengo. El botón está en búsqueda y aquí lo tiene arriba. Simplemente tocan ahí y acercan el móvil a una fuente de audio para que reconozca. Se lo voy a poner a un edificio y a la aplicación con un tema mío. Vamos a ver si los temas amateur los reconoce. Pues sí, ha tardado unos 10 segundos pero lo ha conseguido. Podemos añadir los favoritos o las opciones típicas que tiene cualquier pizza de audio. Si queremos cantar o talarear, pues también es posible. Simplemente hay que darle a cantar ahora y empezar a cantar. Con eso yo ya no me voy a traer. Bueno, pues solo era eso. Que sepan que Deezer ya tiene esta función, que es bastante útil. Si algunas canciones no son reconocidas por Shazam, pueden probar este. Yo desde luego he comprado y sí que detecta algunas que Shazam no detecta. Nada más. Un saludo y buen día. Chao. Chao.